En este caso, la nuestra de 3 dimensiones, algo de 4 dimensiones, no lo puedes hacer, nada más tienes una mera proyección, no tienes como tal la dimensión. Matemáticamente, tú no puedes contener dimensiones en otras dimensiones y no te puedes trasladar entre ellas de una dimensión de abajo hacia arriba. Es decir, no puedes pasar de 1 a 2, ni de 2 a 3, ni de 3 a 4, pero puedes hacer una proyección de arriba hacia abajo. Puedes pasar de una quinta dimensión y proyectarte a una de 3 dimensiones. Puedes agarrar una de quinta dimensión y proyectarla a una de 4 dimensiones, a una de 2 dimensiones, pero nunca al revés, no te puedes pasar de aquí para allá. Hay un profesor del Instituto de Física que se dedica a esto, Alfredo Gómez, según él tiene la oportunidad o tiene la curiosidad de irlo a buscar, él se dedica a investigar sobre cristalografía y tiene que ver mucho con esto. No recuerdo bien cuál era la línea de investigación, pero si le preguntas sobre este tipo de cosas, sobre dimensiones entre dimensiones, él te lo puede explicar muchísimo mejor, sobre cómo se manejan y cómo pueden estar incluidas. ¿Otra duda? Cuando mencionabas de los universos que están contenidos dentro de otros universos y que a la vez estos generaban a esos universos, suponiendo que los universos fueran como canicas, como esferas, entonces tendremos muchos universos así, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay entre esos universos? Es decir, en nuestro universo, cuando, no sé, por ejemplo entre las galaxias o las estrellas, conocemos que eso es como el espacio, ¿no? Es lo que conocemos como el espacio. Pero eso es una propiedad intrínseca de nuestro universo. Y si hay multiverso, si existe el multiverso, las propiedades de los universos que están dentro de ese multiverso no son necesariamente iguales a las de nuestro universo. Entonces, mi pregunta es, ¿en dónde estarían estos multiversos? Me refiero al espacio más grande. Este, sí, mira, cuando veíamos el universo de burbujas, el espacio que estaba entre cada burbuja se le conoce como hiperespacio. O sea, ya es un concepto totalmente diferente del espacio que tenemos aquí. O sea, lo podemos pasar. De hecho, si te pones a buscar más o menos la terminología de este hiperespacio, también la puedes encontrar como Bulk. Con B de burro, ULK. Es muy ocupado en ciencia ficción, por eso digo que me acuerdo ahorita de, por ejemplo, Star Trek, ¿no? Que ocupa ese tipo de términos, que las naves Bulk que viajan no sé qué tanto. ¿Por qué? Porque se desplazan en el hiperespacio, se desplazan entre universos, ¿sale? Ahora, tú decías, sí, el espacio dentro de... Ahora, ese es el nivel 2, el de las burbujas. En el nivel 1 tenemos un espacio, el espacio. Y en ese espacio, el espacio, hay unas pequeñas singularidades conocidas como galaxias. Y entre cada galaxia hay muchísimo espacio. Y ahora, entre esas galaxias hay partículas subatómicas, cuyos procesos matemáticos nos desvelan que puede haber múltiples dimensiones entre esos mismos universos que están totalmente paralelos y despejados de ellos. Ahí no hay nada entre ellos. Se supone que están al lado de nosotros. Si intentáramos tomar conciencia de eso, de todas las decisiones que se ha tomado nada más en el planeta Tierra. Por ejemplo, el cometa que mató a los dinosaurios no chocó con la Tierra. Y la vida en la Tierra evolucionó de manera diferente. Quiere decir que en esa otra manera diferente en la que evolucionó el universo, que se creó la otra dimensión, en este preciso instante, pero en la otra dimensión, con los mismos átomos, ahorita hay un dinosaurio aquí, tomando el pastito de aquí, de los lugares. Puede haber otra persona diferente a mí, porque a lo mejor en esa otra dimensión yo no existo. Mis papás nunca se conocieron y la máquina del tiempo nunca regresó a tiempo, cosas así. A lo que me refiero es que se pueden desperdicar muchas cosas. Yo por eso les decía que lo único comprobado es el del nivel 1. Eso sí podemos tener conciencia de que pueden existir esos multiversos. Los demás son sólo resultados a ecuaciones matemáticas que han sido comprobadas y que dan pauta a que sea muy probable. No puede ser así 100% verídico. Y sobre eso, si las burbujas generan otras burbujas, esa burbuja debería perder material. Bueno, si es como la física normal, no se debería violar ese principio de conservación de la materia y de la energía. Sí, no hay ninguna violación. O sea, tienes un universo inicial, por eso te propongo una condición inicial. Es que, como le comentaba acá el compañero de este lado, no sabemos lo que hubo antes del Big Bang. Entonces no conocemos una condición inicial antes más que la que conocemos en la que toda la materia estaba congregada en un solo punto. Por eso partimos de eso. En la que toda la materia estaba congregada en un solo punto, se expandió. Y en esa expansión puede haber expansión caótica en la que secciones del universo se vuelven a expandir. Es decir, hay conservaciones de la energía, obviamente, y de la materia. Entonces, como que se separa la materia. Entonces, la burbuja inicial pierde materia y se vuelve más chica. Y se separa. Y así, y puede ir perdiendo materia. Y puede quedar un poquito más pequeña. Pero, en el bulk o en el hiperespacio, siguen flotando más multiversos, burbujas. Y la expansión caótica predice que estas otras burbujas pueden de repente... Entonces, sumas materia. No estás perdiendo materia. La puedes transformar en energía al momento de que chocan las burbujas. Pero no la estás perdiendo. Siempre se va a conservar. Ese principio es totalmente inviolable. No ha habido realmente nada que digan... ¡Ay! Es que los neutrinos pueden violar eso. No, no, no. Siempre encuentran que se... De cayó el protón en un neutrino y en un electroneutrino que no pudimos detectar en el momento. Pero allí está toda la materia. No hay realmente pérdida. Todavía tenemos tiempo para más C. Excelente. Dos más, acá la compañera. Y seguimos con la compañera de allá y creo que ya con esa. Dentro de los niveles podemos hablar de dimensiones. O sea, que en el nivel 2 tengamos determinada dimensión. Y esa dimensión se conserve siempre o... Vamos a partir... El nivel 2 está hasta arriba. ¿Sale? Es el más grande. En el nivel 2 hay nivel 1. ¿Sale? Limitado por el espacio-tiempo. Y ahora, para hablar de dimensiones, nos tenemos que ir al nivel cuántico. Cada nivel 2 tiene nivel 1 que tiene comportamiento cuántico. Cada comportamiento cuántico me genera infinitos universos. En diferentes dimensiones. O sea, infinitas dimensiones. Ahí es donde están las dimensiones. Las dimensiones no interactúan hasta en el nivel 2. Interactúan nada más a nivel 1. ¿Por qué? Porque es donde tienes la materia de... La materia subatómica. Y dentro de cada uno de esos niveles puedes tener universos con diferentes dimensiones. En el nivel 2 puede haber universos de varios niveles 2. Y en el nivel 2 hay muchísimos universos de nivel 1. Que se pueden ir creyendo. Creando, perdón. Gracias. Estaba de aquel lado el compañero. Si lo puedan ir pasando. Gracias. Sí. Hola. Para empezar un comentario. Está padrísima tu plática. Muchida. Yo tenía una pregunta acerca del tiempo. En este universo. Percibimos una flecha del tiempo de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. En estos universos. ¿Cómo se percibiría el tiempo? O sea. ¿Cómo funciona el tiempo en estos otros universos? La mecánica cuántica. Incluso las leyes vectoriales. Nos permiten mover los vectores de cada cosa. Y fingir que las cosas circulan en cámara reversa. O sea. Que se van para atrás las cosas. Sin embargo. El tiempo real siempre va hacia adelante. Como les repito. No conocemos antes del tiempo. 10 a la menos 43. El tiempo de Planck. No podemos ver nada más ello. ¿Por qué? Porque la física. Al menos la física de partículas. La física cuántica. No está tan avanzada todavía. Como para predecir. ¿Qué hay antes del antes? O sea. Ya no se está. Todavía hace tiempo. En el tiempo 10 a la menos 43. Estamos hablando de energías. De campos. El campo electromagnético. El campo gravitatorio. La fuerza nuclear fuerte. Y la fuerza nuclear débil. Que estaban unificadas. En la superfuerza. Todavía hasta ahí. Podemos explicar. Cómo se comportaba la superfuerza. Pero antes de eso. Ya no nos podemos meter. Con la física del tiempo. Ya no sabemos. Qué existe antes de eso. Es un supuesto. Que sea. 10 a la menos 43. Donde se empezó. A separar. La fuerza fundamental. Y se partió. En las otras cuatro. Y dieron origen. A todo el despapalle. Que conocemos. De zoológico. De partículas. Pero antes de eso. Cuesta muchísimo trabajo. Conocer. Muchos científicos dicen. Es que pensar en tiempos negativos. Es una aberración. Es una tontería. No me cuadra. En tiempo menos uno. O sea. A lo mejor en los exámenes. Cinemática y dinámica. Así son congruentes. ¿No? Pero. Ya en algo serio. Cuesta mucho trabajo. Creer en un tiempo menos algo. Es más. En un tiempo cero. Cuesta muchísimo trabajo. Las ecuaciones. Nos arrojan. Cosas. Realmente absurdas. No. Nada que podamos medir. Siquiera contemplar o ver. Eso es el único problema con eso. Ok. Bueno. Pues este. El tiempo ha concluido. No me gustaría concluir. Sin antes invitarlos. A la sociedad astronómica. Nosotros estamos en la facultad de ingeniería. Allí en la UNAM. Mis compañeros. Que se ubican de aquel lado. También les pueden dar más informes. Acerca de esta sociedad. Cualquier duda también. Que tengan del universo. Pues se pueden. Asecar a ellos. Con mucho gusto. Se los vamos a responder. No solo nada más. De esta charla. Y bueno. Los quiero dejar con una pequeña frase. Con la que siempre soy necio. Y me gusta terminar las charlas. Es pedirles que se acerquen. Que contemplen las estrellas. Y que dejen volar vuestra visión. Muchísimas gracias. Bueno. Un aplauso por favor. Para Mario Acosta. Aldo Acosta por favor. Y si tienen alguna otra duda. Por favor. De este lado. Puede. De este lado.